... Vinimos al Teatro Argentino de la Plata para ver la propuesta de Aníbal Fernández para el campo. Tuvo algunas sorpresas. El que parecía como articulador, como gran candidato a ministro, Gabriel Delgado, actual Secretario de Agricultura de Nación, fue designado como presidente eventual del Banco Provincia. Y en el Ministerio quedó a cargo una figura muy reconocida del sector avícola como el señor Roberto Domenech. Hablamos con los tres, ahora se lo contamos. Delgado, desde hace muchas semanas usted se designa como el principal articulador de política agropecuaria de Aníbal. Pareciera como que usted prefiere o que considera más clave el lugar del Banco Provincia que el Ministerio, que estaba, digamos, a piacere suyo. Bueno, la verdad es que uno, siempre los trascendidos periodísticos, uno lee un montón de cuestiones. Nosotros venimos trabajando en el espacio al cual pertenezco muy fuertemente, en el diseño de políticas, en el armado, digamos, de esquemas, de líneas estratégicas de política agropecuaria. Y Aníbal me ha convocado para cumplir este rol. Y yo estoy donde, como lo dije, en varios lugares, en donde el espacio político al cual pertenezco sea más útil. Y en este momento yo vengo de... Yo soy economista agrícola y tengo mi maestría en finanzas, en mercado de capitales. Casi toda mi vida en el INTA la he desarrollado en temas de finanzas rurales. Así que conozco bastante, soy productor y también he participado de la situación de endeudamiento agropecuario que vivimos en la década del 90, mi familia perdió campo. Así que conozco muy bien el crédito agropecuario y conozco muy bien la problemática de los pequeños y medianos productores. Así que vamos a trabajar en ese sentido, tratando de que los más pequeños o los que recién se inician también tengan su chance de acceder al financiamiento, que es la clave para iniciar cualquier proceso productivo o cualquier incremento de la escala o nuevos emprendimientos para un productor. Adelanto la sospecha que va a correr en las próximas horas que usted va a ser el verdadero ministro y Domenech va a ser un importante jugador, pero el que va a correctar los hilos va a ser usted. ¿Qué piensa al respecto? Roberto tiene los pergaminos suficientes y las espaldas suficientes como para que rápidamente esas sospechas infundadas carezcan de sentido y entren en el saco del olvido. ¿La designación de Domenech implica una articulación con el sector privado? Domenech es vicepresidente de Copal también. Domenech es un hombre de mi confianza, fue subsecretario mío cuando yo fui ministro de producción de Dualde y desde aquel momento guardo una excelente relación personal, por eso pensé en mucho. Había 4 o 5 de los que estaban acá arriba que eran ministeriables sin ningún inconveniente y lo pensamos y vimos a lo mejor en Roberto alguna ventaja adicional, aparte de lo que representan pollos, digamos, ¿no? ¿Significa un agregado de valor de la producción primaria? Absolutamente. Cuando nosotros decimos que hablamos que estamos intentando ir a novillos pesados, usted sabe que va a ser un bache en la cantidad de kilos, que la va a tener que suplir con otras carnes. Bueno, una de las carnes es el cerdo, pero otra carnes es el pollo también. Usted fue muy reconocido por los resultados del sector avícola, pero creen que por ahí favoreció demasiado ese sector. ¿Cómo puede fundamentar que va a ser un equilibrio entre todos los distintos componentes de la cadena agropecuaria? El hecho de que se plantee de que el sector fue favorecido, ya lo hemos aclarado y sabemos perfectamente que el sector se desarrolló porque supo moverse sanamente al compás de las necesidades que se iban presentando y pudo lograr tener una libertad de desarrollo manteniendo los compromisos que había asumido. O sea que en ese sentido yo no creo que eso genere ningún tipo de problema y en todo caso será mi responsabilidad construir confianza, que es la primera tarea y más importante que tenemos por delante. Es decir, tener confianza entre nosotros, creernos y por supuesto responder a las expectativas del otro. ¿Usted cree que se terminó ese viento de cola que se disfrutó durante muchos años y ahora es más difícil vender a buenos precios en el mundo? Los precios del mundo son precios internacionales, no los hacemos nosotros. ¿Pero qué perspectiva tiene a futuro, a mediano plazo? Y bueno, las perspectivas que uno tiene son manejarse con los stocks que hay, las demandas que existen y en términos generales yo creo que vamos a estar todavía con un año largo con precios malos, con bajos precios. Aníbal, hasta ahora no ha habido posibilidad de que de una gobernación se pueda descentralizar el manejo de la producción agropecuaria. ¿Por qué cree que Scioli o el eventual presidente lo puede dejar a usted como gobernador de la provincia? Porque en ningún lado de la constitución de la provincia de Buenos Aires dice que yo no lo puedo hacer. ¿Usted va a ser el gobernador más guapo, digamos? No, más guapo no, el más decidido a tomar decisiones, el que tiene más vocación de tomar decisiones respecto de su política, porque si nosotros somos tan responsables como yo quiero ser y este gabinete responde a lo que nosotros estamos buscando, conseguiremos que el chacarero por sí o por su representación gremial, que es lo que preguntaba recién su colega, se anime a que discutamos una sola política. Con una sola política somos muy fuertes, un brazo de palanca muy grande. ¿Se imagina con los representantes de la mesa de enlace bonaerense discutiendo en la Casa Rosada? ¿Por qué no? Cuando yo hablo del chacarero o de su representante, hablo de su representante, cualquiera que sea. ¡Gracias!